Quiere que le justifique, esa va a ser para la meredad A mesita en un recito, ya en un camino se le da El aplauso bonito, oiga, a toda la gente que está aquí mirando el estilo Nos aplaudimos para acá y le regalamos este aplauso a los muchachos Por acá el saludo, pues agradeciendo la invitación para estar acompañando nuevamente Este bañer por acá en un momento, por aquí en este día Vamos a avanzar con la música, en una de las instrucciones la maestra Ruth Muchachos que sonrían, que sonrían, dice para acá la maestra Así que ya les digo, pues, listo, listo, vamos a avanzar con nosotros Con la que sigues, con la que sea, vámonos pues Vamos a bailar el becerro, compa Mario Hasta la hora de Zacateca nos vamos, compa Topolillo Ya creció ya en cuerdos, suena el becerro, dice Y así, seguimos la idea Dime bien bien, que ahí nos hacía Luego te damos Aquí vengan y también Cuando te digo, vamos a ir Aquí vengan armamento nos vamos, compa Topolillo ¡Volvo, reflaja! Amén Abre todos